El día de hoy que es viernes 2 de agosto del año 2019. Hoy si es, Sergio, podemos decir nosotros un viernes verdaderamente live, ¿verdad? Sí. Porque los temas que vamos a tratar son temas... Son suaves para que se entienda, pero son importantes para que la sociedad le entienda. Lo de live no le quita importancia, al contrario, le vamos a dar nosotros, a ponerles ganas al tema que vamos a tratar en el día de hoy, en este momento, porque nosotros tenemos invitada una médico amiga, quien nos va a hablar de este tema que precisamente estamos... ¿En esta semana que recién finaliza o la que... La inicia. ¿Perdón? La que viene. La que viene, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Una acción que nosotros tenemos el compromiso y el deber de seguir incentivando a través de los medios de comunicación por la importancia que tiene. Pero antes de entrar con la doctora Leidy de Lorbe, yo quiero, pues, un saludo especial a mi querida Yaelina Suárez, que... A ver, ella, claro... A ver, ella es lactante. Claro, claro. No está pendiente de este programa en el día de hoy. Así que saludos para Yaelina, Yalía, Alfonso, no Díaz, Díaz lo que tiene. A ver, Alfonso y Yalía, que están ahí pendientes de este programa. Pero queremos saludar a nuestra querida amiga, la doctora Leidy de Lorbe. Doctora, saludos y bienvenidas a Contacto Diario. Gracias, Víctor. De verdad que para nosotros es un placer tenerla en el día de hoy, sobre todo, para tocar este tema tan importante. Leidy, usted es parte de... vamos a decir de este proyecto, que es Prolacta RD. Sí, Prolacta... ¿Qué es Prolacta RD? Prolacta RD es una organización sin fines de lucro, la cual damos apoyo a las mujeres lactantes. Bueno, desde el embarazo comenzamos dándole el apoyo, vía mensajería WhatsApp o incluso presencial. Le hacemos charlas también para ayudar a las madres a que puedan conseguir una lactancia materna exclusiva y que sea exitosa. ¿A qué se llama lactancia materna exclusiva? Lactancia materna exclusiva es dar seno, solo seno, hasta los seis meses. No probaditas de agua, no jugo, no té, solo seno. ¿Por qué no se le da agua al bebé si ya tiene una lactancia exclusiva? Porque los padres comienzan a inventar a ingresarle alimentos a temprana edad a los niños. Sabemos como médicos que todo el problema grande de ahí en adelante, hasta la adultez, hasta la vejez, con los problemas alérgicos que pueden adquirir. ¿Por qué no se le da el agua? Porque la leche materna tiene todo lo necesario para lo que necesita el bebé para esa etapa. Tiene suficiente agua. O sea, incluso la primera etapa, cuando el bebé empieza a succionar, está cargada de agua. Por eso se insiste a la madre el tiempo que debe dejar el bebé pegado, porque en los primeros minutos el bebé sacia su sed, luego de ahí viene una leche diferente, que está cargada de nutrientes, cargada de... para ayudar al sistema inmunológico. O sea, la lactancia materna tiene todo lo necesario. No hay que darle nada al bebé hasta los seis meses. Ya después de los seis meses, sí se puede empezar la alimentación complementaria. Pero, sigue siendo la lactancia materna el primer alimento que necesita darle al bebé. Es por eso, realmente la importancia que tiene y que ven ustedes también, de que la madre debe darle el seno. Doctora, el impacto que han tenido ustedes a través de este programa, de ayudar desde el embarazo, ya hasta el posparto, de orientar a esas madres que deben dar el seno a sus niños. El impacto que ha tenido este... ¿Cuál es la valoración que usted le da a este programa? Mira, es bien importante. Esa organización es muy importante. Yo la conocí ahora cuando yo di a luz a la niña, que tiene 11 meses, y me ayudó bastante, porque yo tenía mucho... Esto no es cuestión de teoría, esto es cuestión de práctica. No, práctica. Hay cosas, yo aún siendo médico, que yo no las sabía sobre la lactancia. Y siendo madre de una segunda bebé. O sea, ya yo tenía un hijo y hay muchas cosas que yo no las conocía. Y gracias a este grupo, yo logré ser la lactante exclusiva, cosa que yo no lo hice con el primer niño, por desconocimiento. Y así hay muchas madres que por desconocimiento y por llevarse de mitos, no tienen la capacidad de llevar una lactancia materna exclusiva. Y hoy se le suman los mitos a la parte estética. Eso es lo que yo quiero preguntar. ¿Cuáles son los escollos que más ustedes han descubierto durante este entrenamiento que le dan a las madres, que hace que sea un poquito dificultosa que las madres entiendan que la lactancia exclusiva es lo necesario absoluto para el bebé en esa etapa de su vida? O sea, ¿cuáles son las cosas que ustedes han encontrado que han tenido que aclararle a las madres para que así acepten de que ese es un método saludable, económico, saludable, además de eso le infiere lo que es la defensa inmunológica que necesaria para el individuo en la primera etapa de la vida? Sí, claro que sí. Los más que, lo que hemos más tenido que trabajar está que la mamá piensa que el bebé no se llena. El bebé no se llena porque se queda llorando. El bebé no solo se pega de la madre por hambre, a veces hasta por necesidad de estar cerca de su mamá y que el bebé quiere estar pegado. Duró ese contagio. Duró nueve meses dentro, es lo único que conoce. Entonces, ya hasta de nosotras hablarle a nuestro bebé, ya nos conocen, ya conocen la voz. Entonces, ya hasta por necesidad de estar cerca de mamita, el bebé quiere estar pegado porque tiene sueño o simplemente porque sí, porque solo quiere estar pegado. Esa es una de las cosas que la mamá piensa que el bebé no se llena. Otra es que piensan, ah, que mi familia ninguna dan leche. Entonces, yo tampoco voy a dar. Ya vienen predispuestas y otro mito. Y toda mujer es capaz de dar, de amamantar. Aún sin estar embarazada. Sí. Hay una historia muy bonita de una señora que adoptó un niño, no había parido de edad, y simplemente el estímulo del pezón provocó la salida de la leche porque el estímulo a succionar el pezón se libera una hormona que es la encargada de la lactancia y ella lactó sin haber parido. Sí, eso es cierto. Nuestro cuerpo es perfecto y el cuerpo se prepara desde el embarazo. No, el cuerpo es perfecto, el cuerpo es perfecto. Se me acuerda mucho. Desde el embarazo el cuerpo se prepara para adaptar, para la lactancia. Incluso desde pocos meses ya hay mujeres que comienzan... Hay mujeres que lactan, lactan hasta esa edad y no le dan más nada. Y sin embargo los seres humanos tienen que darle otra cosa. Sí. Oye, no entiendo. Doctora, el contacto de ustedes con esas madres lactantes, solamente así por las redes a través de que ustedes lo hacen o en algún momento tienen contacto así físico con... Sí, claro que sí. Hay madres que necesitan apoyo, que no saben cómo lograr un buen agarre y la visitamos a la casa. También hacemos charlas presenciales. Tenemos actividades, por ejemplo, ahora en esta semana del 1 al 7 de agosto que se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nosotros creamos varias actividades. Ya se ha visitado a los hospitales, a las consultas. Tenemos una charla también el lunes en la clínica Gori Sabreu a las 10 de la mañana que toda madre lactante o embarazada puede asistir y ahí le vamos a dar una charla sobre la lactancia. Doctora, usted no hacía fuera de cámara, no hacía una, narraba, no escribía una citación interesantísima porque muchas veces hoy día no solamente el hombre está integrado directamente a la producción, a la labor, a la parte laboral, sino también ya la mujer en iguales condiciones se integra a la productividad. Entonces usted me hacía, me hacía, me hacía un escenario de una madre que trabaja fuera de la ciudad. Entonces ella lactaba a su niño sin necesidad de tener que estar diariamente con su niño. O sea, cuéntanos para que las madres que me están viendo se den cuenta que la importancia que tiene la lactancia materna, que no solamente estando diario con el bebé, sobre todo esas que tienen ese compromiso de trabajar, también lo pueden hacer. Cuéntanos, ese ejemplo que usted nos puso de que una madre que es bávaro y que vive aquí en la zona. Cuéntanos esa partecita. Sí, como... Es una experiencia. Sí, claro que sí. Como decía ahorita el doctor Romero, ese es uno de los problemas que hemos encontrado. Ah, que yo trabajo y que no puedo darle el seno porque no tengo tiempo en el trabajo. Es de ley que a toda madre que trabaja y está lactando, debe, dentro de sus ocho horas de trabajo, deben darle un espacio de 20 minutos. O sea, son tres espacios de 20 minutos cada uno para que la madre pueda extraerse y almacenar su leche. Sí, te contaba ahorita que... Entonces, eso es fácil. Por ejemplo, Juana trabaja en el banco tal, toma esos 20 minutos, va y se lacta y se lo manda a las 10 quinas que están... Exactamente, es fácil. Es fácil, es fácil. Hasta ahí va todo bien. Está todo bien. El de los delivery, aquí hay una compañía delivery. De delivery, sí. Hasta ahí va todo bien. En la América llama el delivery, el delivery, ese se llega rápido. Yo misma, yo me extraía y llamaba a papi, venga a buscar la leche y se la llevaba hoy. Hasta ahí va todo bien. Incluso a veces me quedaba el extractor, tráigame la niña, porque me quedaba cerca. Pero a mí me impactó mucho cuando yo entré al grupo, había una joven que trabajaba fuera de la ciudad, bastante lejos, y ella era lactante exclusiva. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, ella venía solamente dos veces al mes, cada 14 días ella podía venir a San Francisco a ver a su niño. Pero ella, desde allá, se extraía y en una nevera, ella mandaba toda su colección de leche para lactar a su bebé, para dársela a su niño. Y ella logró hasta sus seis meses ser lactante exclusiva. Su niño no necesitó ningún tipo de fórmula. Hubo una ocasión que ella nos contaba y decía, se me, ay que su bebé se le estaba terminando, ya su banquito estaba quebrado. Eso promocionamos también una formación de banco de lactancia, de lactancia materna. Y decía, ay, mi banquito está quebrado. Ella, la que tenía guardada, ella, como no tenía transporte desde Bávaro hasta aquí, ella bajó a la capital, llevó su leche y la mandó por Caribe para acá. Y su niño no tuvo necesidad de comprar fórmulas. Lo que podemos decir es que para la lactancia solamente tener el deseo de hacerlo. Es el deseo. La necesidad está. Sí. O sea, la necesidad está. La necesidad está. El deseo de hacerlo y ni esfuerzo, porque tiene que causar menos esfuerzo. El lactar, sacar del presupuesto de la casa las fórmulas que son muy caras, las fórmulas que son contaminantes, porque son más manipulantes. Se sabe que la manipulación de los alimentos es la que lleva a que los niños tengan diarrea, de la enfermedad. O sea, la misma falta de defensa del organismo, que no lo tiene porque no la quiere con la lactancia materna. O sea, todas esas cosas que hacen que los niños ya nacen y a las dos o tres semanas ya están en el médico con una diarrea, con un proceso bronconeumónico, con una cosa de esas, que se pueden evitar nada más con dar esa medicina que es alimento. Sí, esos son de los beneficios que tiene la lactancia. Es beneficioso tanto para el bebé como también para la madre, porque en la madre disminuye el riesgo de una depresión postparto. Sí, sí, eso se está demostrado. La madre baja de peso más rápido, también disminuye el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario. El útero regresa más rápido. Regresa más rápido también, sí. Doctora, es un gesto hermoso, ese que usted describe, de esa madre que hacía esa acción para amamantar a su bebé. A mí me gustaría que después, si tú haces contacto con ella, que podamos en algún momento, pues, que la acompañe a usted y que podamos venir a contar esa historia. Pues yo creo que sea algo sumamente interesante que ella pueda compartir ese testimonio de esa acción que ella ha hecho. Yo creo que puede motivar a otras, así como su presencia aquí, motiva a esas madres que nos están viendo a interesarse, a hacer lo mismo, y entender, crear conciencia que el alimento por excelencia es la leche materna para su bebé al nacer. Pues yo creo también que contar ese testimonio de viva voz de ella, yo creo que sería algo interesante. Así que vamos a comprometer a usted para contactarle en su momento, pues, nosotros también compartir esa experiencia. Sí, está bien. Finalmente, doctora, dice una amiga televidente, ¿cómo el proceso para almacenar esa leche materna? Por lo menos en el caso de esa joven que se lactaba y venía cada dos meses a ver su bebé, pero enviaba su leche. O sea, ¿cómo tú, cuál es la manera de almacenarla, de manera que no coja ningún riesgo? Como diría, como dicen en medicina, la cadena de frío. Sí, sí, todas esas son de las cosas que nosotras le enseñamos a las madres, de cómo debe almacenarla. Vienen unos envases que son destinados para eso, para la leche materna, que son envases plásticos, libres de BPA, con su tapa, que no pasa nada. También vienen unas bolsitas para almacenar la leche. Entonces, debe mantenerse en frío. Puede ser en el freezer, puede ser en la parte de abajo de la nevera. Ahora, todo va a depender de dónde la tengas, qué tiempo va a durar. Una leche congelada, sin que se vaya la luz, y eso puede durar hasta tres meses. Y uno la puede usar en esos tres meses. Doctora, yo sé que usted es madre, médico, madre. ¿Qué lleva a la doctora Leidy de Lorbe a involucrarse en este tipo, en esta acción específicamente? ¿Por qué se involucra la Leidy en esto? Bueno, yo siempre digo que promover la lactancia es promover amor y salud. Cuando me embaracé de mi primer hijo, yo tenía el deseo de ser lactante exclusiva. Porque el vínculo que trae es increíble. O sea, solo una madre que ha lactado puede saber lo que es eso. Entonces, por desconocimiento, porque yo lo lactaba, pero también le daba fórmula. O sea, no logré ser exclusiva, porque yo pensaba que al tener el seno blando, pues no tenía leche. Y él tomaba a las dos horas, el seno todavía no estaba duro, y yo le daba fórmula. Entonces, además pensaba que no se llenaba. Por todos esos mitos que ya yo creía, tenía en mi cabeza, pues yo también le daba fórmula. Con la bebé, yo me propuse, yo dije, no, yo tengo que lactarla de manera exclusiva. Hubo un momento, bueno, el proceso de lactancia es maravilloso. Y como decía ahorita, el cuerpo es perfecto. El seno se va adaptando a la necesidad del bebé a acuerdo a la edad que va teniendo. Hay momentos en el que el seno va produciendo, va cambiando la fórmula de la leche, va cambiando y eso. Entonces, hay un momento en el que el seno ya no se pone duro como antes. Y yo me deprimí, yo dije, Dios, ya se me va a, tengo la producción baja. El banquito se está agotando. Una amiga me escribe para preguntarme cómo estoy. Y yo dije, ay, estoy un poco deprimida porque siento que mi producción está bajando. Y dice ella, no, aunque tú sientes el seno blando, tú puedes, tú puedes lactar. El seno siempre tiene leche. Y yo dije, bueno, pues vamos a pegar la bebé, ¿sí, verdad? Y sí, tenía leche. Entonces, luego publicó una foto lactando a mi bebé y otra compañera, colega, me dice, tú estás lactando, tú estás en algún grupo de apoyo. Le digo yo que no. Y me habló de ProLactar. Ahí yo ingresé. ProLactar tiene una página de Instagram y una de Facebook. Yo ingresé por Instagram. Entonces, ahí mismo está el link donde uno puede ingresar. ProLactarRB está en todos los pueblos. Entonces, nos vamos dividiendo por pueblo para poder dar una asistencia mejor. Hay grupos así por pueblo, incluso a nivel internacional. Hay un grupo en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, ya que no es solamente República Dominicana. Tiene un impacto muy bueno. Entonces, cuando entré ahí, me hablaron de todo lo que yo no sabía de la lactancia. Ya yo era exclusiva. Incluso mi bebé la ingresaron cuando tenía una semana porque hice una ictericia. Y yo me extraía porque, como decía Sergio ahorita, el estímulo es lo que hace la producción de leche. Mientras más te estimula, más produce. Y yo, como no quería que bajara mi producción, comencé a extraerme. Cuando mi bebé estaba en la casa, yo tenía un banco rico. Hay una de las cosas que desde que nace la madre, la abuela, los vecinos, comienzan a llevarle sopa, comienzan a llevarle, qué sé yo cuándo, cola de bacalao, qué sé yo qué. ¿Hay una alimentación exclusiva para la madre para que estimula la producción de leche? ¿O simplemente come lo que come normal en la casa sin ningún tipo de dieta? La madre puede comer normal. ¿Sí? Sí. Lo que debe es comer alimentos sanos, nutritivos e hidratarse bien. Porque con la lactancia se quema muchas calorías. Por eso se baja tanto de peso. En mi caso yo he bajado más de 27 libras. Por debajo de mi peso normal tengo 27 libras. Pero no para la producción, sino para que la mamá se mantenga bien nutrida y bien hidratada. Pero para la producción lo importante es la succión. Mientras más succiona, más produce. Doctora, gracias por aceptar esta invitación y yo quiero felicitarla a usted por este gesto, por esta acción de amor que como usted lo expresaba está haciendo, promoviendo ese tipo de acciones sobre todo en las madres. En esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sepa usted que este es un espacio que está abierto. A cualquier orientación que ustedes como programa, como grupo quieran enviar, estamos a la disposición. Gracias doctora por estar con nosotros. Y siga transmitiendo ese gesto de amor que Dios le va a bendecir siempre. Gracias a ustedes, a ti Víctor y al doctor Romero. Y nada, seguir promoviendo la lactancia materna, tener conocimientos y las madres que no están perteneciendo a ningún grupo pueden ingresar a la página ProLactaRD a través de Instagram. Y ahí en el link pueden acceder y ahí entramos al grupo que corresponde. Bueno, pues gracias a la doctora Leidy de Lorbe, quien es parte de ese grupo de ProLactaRD y muy activo, sobre todo en esta semana que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así que Yaelina aspira a ser lactante exclusiva. Como los sábados. Reiterar el saludo para Yaelina que estaba llamando para saludar a la doctora, ¿verdad Maribel? Así que gracias doctora por estar con nosotros y a usted decirle que se mantenga en época. A regreso venimos con los comentarios de Ceres Romero y quienes habla en el día de hoy que es viernes 2 de agosto.